Llega el quinto contenedor a la ciudad de Guadalajara, será a partir de diciembre y estará destinado a recoger los restos orgánicos. Además, todo lo que se composte de estos contenedores irá destinado a los parques y jardines de la ciudad como abono. Se instalará en la capital y también en los pueblos anexionados. Y hasta que llegue el momento, comienza la campaña de información y sensibilización, el reto de la orgánica, con la que se pretende conseguir la implicación de los vecinos en el reciclaje. Por eso, desde diciembre se incorporará un contenedor más destinado a la recogida de los residuos orgánicos. Y sí, habrá que tener una bolsa de basura más. Debemos aprender a separar un poquito más nuestros residuos. Debemos añadir una bolsa de basura más a los cubos de nuestros hogares. Debemos entender que de una buena separación en casa, podemos hacer un mejor tratamiento integral de nuestros residuos en su conjunto. Ello nos permitirá reutilizar más y, en definitiva, conservar mejor un planeta que deterioramos a pasos agigantados. Todo sea por contribuir a mejorar la salud del planeta y a evitar el deterioro del ecosistema. Una campaña que viene con un objetivo claro en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Estoy convencido, porque creo en nuestra ciudad, en la ciudad de Guadalajara, que entre todos y todas conseguiremos alcanzar el objetivo marcado por la Unión Europea para 2030, que es recuperar un 60% de nuestros residuos a través de la reutilización y el reciclaje. Así, en los contenedores marrones deberemos depositar residuos de comida como pieles y restos de frutas, verduras, restos de carne, pescado, pasta, cáscaras de huevo, café o incluso las servilletas de papel. Todo esto, después de ser tratado en la planta de Torija, se convertirá en compost que abonará de manera natural los parques y jardines de la ciudad. Hasta que llegue ese momento, se iniciará una campaña que primero llegará a los colegios con estas compostadoras, después a los comercios y establecimientos de restauración y, por último, al resto de la población con folletos y puestos de sensibilización. Precisamente de especial importancia va a tener la campaña que se va a llevar a cabo en los centros educativos, donde vamos a poder encontrar compostadoras como esta. Y la encargada de explicárselo a los más pequeños será, Pilar, Pellicer, Pilar, explícanos qué es lo que van a poder hacer los alumnos que en sus centros cuenten con estas compostadoras. Pues mira, van a poder tirar lo que serían sus restos, por ejemplo, si se comen una manzana, pues la peladura de la manzana la podrán tirar en el contenedor. Luego llevarán el manejo, es decir, lo airearán, tomarán la temperatura y pasados tres meses verán cómo estos restos de comida se han convertido en compost, en abono. Un mecanismo muy didáctico y que, además, bueno, es vistoso para ellos y para aprender todo este proceso y la importancia que tiene. La verdad es que aprender a través de la experiencia es mucho mejor para ellos, con lo cual lo van a comprender mejor, se van a implicar mejor y lo van a transmitir también a las familias, que es muy importante para nosotros. Y también fundamental que lo puedan manipular ellos mismos y que vean cómo se va haciendo ese proceso, ¿no? ¿Cómo lo manipularían? Pues mira, utilizando este aparato que tenemos aquí, que son los aireadores, que simplemente tendrán que remover lo que serán los restos orgánicos para que entre el oxígeno por dentro. Y luego también con la toma de temperatura a través de un termómetro. Entonces ellos irán anotando todos estos datos en una planilla para que vayan viendo cómo va evolucionando, en qué fase nos encontramos. No será lo único que tendrán los estudiantes porque en los centros educativos se repartirán 20.000 ejemplares de cómic como este, además de 300 horas de formación con técnicos municipales.